Le agradezco mucho la confianza de tomarnos la llamada de este primer acercamiento con el señor Secretario de Seguridad Pública en el Estado, el licenciado Elías Hernández Álvarez. Muchísimas gracias, señor Secretario. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Juan José. Elías Álvarez Hernández. Elías Álvarez, discúlpeme, por favor, señor Secretario. Señor Secretario, conocimos de un hecho de violencia, una agresión reprobable a una de las patrullas de seguridad pública estatal. Hemos dado lo que ha salido en los medios en este momento, pero le pido de favor que nos platique qué fue lo que pasó, señor Secretario. No, no fue un atentado, alguna otra situación. Derivado de los programas que hemos tenido con la sociedad michoacana, principalmente con el municipio de Morelia, fuimos alertados por la propia ciudadanía de que un vehículo Grand Caravan, color verde, con placas PSP 75-84, estaba asaltando comercios. Es por eso que de inmediato se giraron las instrucciones a la policía respectiva, a la policía estatal, que se encontraba ahí por la zona. Y sí se encontró, encontró a estas personas. Y de ahí se situó un enfrentamiento, donde tres asaltantes portaban armas tipo M1, se dio el enfrentamiento con ellos, ahí resultó un policía de seguridad pública herido, y dos de los asaltantes heridos. Desafortunadamente, nada más pudimos tener el vehículo como parte de los indicios de estos sujetos, y tenemos tres sujetos dados a la fuga. De hecho, ahorita continuamos los operativos y los rastreos en los hospitales, derivado a que sabemos que dos de ellos van heridos. Es ahorita lo que tenemos hasta el momento. Y sí es en la colonia El Realito. Pero fue entonces esto una reacción de estos criminales que estaban robando, que estaban asaltando comercios, y ustedes actuaron de forma inmediata, digo, tan inmediata que todavía los agarraron en la zona. Sí, definitivamente, y de hoy en adelante, ténganlo por seguro, que cada vez que tengamos el llamado de la ciudadanía, o que nos pidan auxilio, la reacción va a ser inmediata. Repito, tuvimos la llamada, estaban hasta robando en la zona, dieron las cadizcas del vehículo, y en menos de cuatro minutos ya estaban por ahí las unidades en la zona, y la que tuvo éxito fue la unidad que se avalió con los delincuentes. Perfecto. ¿Cuál es la situación de salud en este momento del elemento que resultó herido? Estable, estable completamente, está muy bien. Yo fui personalmente, estuve en el lugar de los hechos, yo estuve ahí, estuve viendo que les prestaban la atención inmediata al oficial que está herido, estuve con él, le repito, estuve ahí en el lugar de los hechos, y estable y perfecto. Perfecto, salud de salud. Perfecto. No me atrevo a decir que esto es una muy buena noticia, porque hablamos que una persona encargada, un servidor público, encargado de cuidarnos, de brindarnos seguridad, resultó herido, pero sí celebro esta reacción que ha tenido la Secretaría de Seguridad. Qué bueno que le estamos platicando con usted, qué bueno que también, que de manera oportuna, se le esté informando a la ciudadanía que fue porque actuaron, y eso lo debemos de estar celebrando, porque ya andábamos medio bocabajeados, señor secretario, qué bueno que se está actuando. Le agradezco mucho, Juan José, y téngalo por seguro que de hoy en adelante sí va a ser cualquier llamada que tengamos de emergencia, cualquier situación, vamos a acudir todos al evento, y si yo estoy en la zona, estoy por el lugar, y tengo la oportunidad, con mucho gusto estaré ahí, estaré apoyando a los compañeros policías estatales, y estaremos brindándole el apoyo necesario a la ciudadanía. Le agradezco mucho, licenciado Elías Álvarez Hernández, muy amable. Juan José Sález, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues ahí está. O sea, fue por esta reacción, una llamada de auxilio, la llamada de auxilio fue atendida, hubo movilización policiaca de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, detienen, bueno, logran encontrarse con estos ladrones que en este momento se dieron a la huida. Como escuchó, hay un elemento de seguridad pública herido, pero fuera de peligro, estable, y pues yo creo que dentro de todo lo malo, pues qué bueno, ¿no? Y ojalá, ya escuchó el compromiso, llamadas de auxilio, se van a estar atendiendo. Creo que ese ya, el haber logrado esta comunicación ya es un buen paso, porque anteriormente no se podía hablar con el Secretario de Seguridad. ¡Gracias!